Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Nosotras, un lugar de encuentro, nosotras, 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 un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas, con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López. Música Buenos días queridos oyentes, hoy lunes y otra vez están aquí con nosotras. Sí, y otra vez tuvimos de lluvia, parece que tenemos guardia los lunes, ¿qué pasa? Estamos bendecidas, pensemos que estamos bendecidas. Como todos los lunes, Silvia López y me acompaña Alicia Novoa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está el micrófono, a ver, bien, 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 ya estamos. Bueno, por eso vieron que estos cambios de último momento y es alguien que está atenta siempre a lo que pasa en el programa. Así que Alicia, tenemos que decirle gracias a Guadalupe Duarte. Sí, la verdad que sí, sin ella estaríamos... Sí, mi amor, esta chica, bueno, 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 muy bien. Alicia, ¿qué pasa con el clima? ¿Está lluvia, está nublado? ¿Qué onda? Bueno, te cuento un poquito. A ver. No te hagas ilusiones que vamos a tener cortado el asunto. Ajá. Mañana ya no llueve, hasta el jueves vamos a tener temperaturas entre 9, 8, 14, 15. Ajá. Y vamos a estar en temperaturas primaverales, digamos, entre 22, 24 grados. El viernes anuncian lluvia, no las torrenciales. Supongo que será una cosa como el día de hoy. Ajá. Y el fin de semana, buen tiempo. Bien. Que es importante para todos los que quieran salir a pasear, divertirse, hacer visitas, recorrer distintos lugares, ir a tomar algo. Exacto. El buen tiempo nos acompaña y nos ayuda siempre. Bueno, bueno, bueno. Hoy, como habrán visto, empezamos el programa con otra música. ¿Por qué, Alicia? Porque hoy... ¿Qué pasa hoy? A ver, a ver. Porque hoy... Hoy... Dale, Alicia. 50 programas. Sí. Cumplimos 50 programas. 50. Uh. ¡Uh! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! Bueno, es así. Acá en nosotras es así, chicos. Así que vamos a festejar, vamos a celebrar. Por eso hay que celebrar la vida, Alicia. Más vale que sí. Y más, este... Habendo llegado a 50 programas. A 50 programas. Por eso nuestra charla de hoy va a tener que ver con eso. Exacto. Va a tener que ver con nosotras. Exactamente. Porque en realidad nunca les dimos demasiados datos más que nuestro nombre y nuestro apellido. Y queremos, oyentes, que sepan un poquito más de cómo llegamos nosotros acá. ¿No es cierto, Alice? Bueno, entonces lo vamos a contar en un ratito. Sí, bueno, bueno. Vamos a tener música de qué tipo, Alicia, decime. Bueno, música internacional. Ah, bien. Así que va a haber un poquito, un poquito, un poquito de todo vamos a tener. Bueno, 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 muy bien. Entonces, ¿te parece que contemos ahora un poquito cómo empezó la historia? Sí, pero antes quería hacer un comentario. Ah, me encanta. Dale, Alicia, dale. ¿Vos sabés qué transmitimos en vivo? Es cierto. Esperen a que me acomode como para volver a hacerlo. Bien. Una vez, transmitimos en vivo y tuvimos muchos oyentes que estuvieron ahí pendientes cuando estuvo Izaguirre. Ajá, bien. Así que vamos a hacer la listita dentro de un rato. Vamos a ir comentando. Agradeciendo. Y agradeciendo a aquellos que nos dejaron sus mensajes. ¿Te parece? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ¿te parece que empecemos ahora un poquito con la historia? Por supuesto. Bueno, un 16 de agosto, vamos a ser específicos, de 2018, Silvia López y Alicia Novoa empezaron en la Universidad de Lanús un curso de un taller de radioteatro y otro de cuidados y cualidades de la voz. Exactamente. No se conocían con anticipación. Y bueno, esa clase estaba dirigida por el señor Pablo Duarte, periodista nacional, dueño de Radio Hermes. Él se presentó, nos comunicó cuáles eran sus, quién era él en definitiva, y en el transcurso de la clase entonces comentó que había un programa dentro de la radio que lo dirigía una psicoanalista, la señora Silvia Obsejevich, que bueno, quería alguien que la acompañara. Y entonces él nos ofrecía a toda la clase si había alguien dispuesto a querer participar. Exactamente, me recuerdo bien claro ese momento. Claro, bueno, varias levantamos la mano, vos y yo, seguro, de cárcel, por supuesto, como era de esperarse. Bueno, y este aquí, que por la tarde recibo el llamado del señor Pablo Duarte, que me dice, mirá, vos por esto, por aquello, por el otro, bueno, obviamente se nota que tengo muchísimas habilidades, este, este, entonces él me dijo, bueno, quedaste seleccionada, Silvia, te paso el número de Silvia Obsejevich y arreglas con ella, bueno, la cuestión que hablamos con Silvia, nos llevamos bárbaro, bla, 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 y entonces Silvia me dice, bueno, quiero que estés en el programa, y yo le pregunto, ¿a partir de cuándo? Y ella me dice, de mañana. Así que el 17 de agosto yo estaba acá, en el lugar que estás vos, Alicia, sentada, hablando con Silvia Obsejevich, a quien, en este preciso instante, le quiero agradecer enormemente que me haya permitido empezar a transitar por este hermoso lugar. Y bueno, y a partir de ahí dije, bueno, tengo que mejorar un poquito, vamos a hacer un curso de locución, ta, 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 y el profesor en un momento dado me dijo, bueno, Silvia, a ver, ¿por qué no te haces un programa con alguien? Y yo automáticamente, ¡ting!, pensé en Alicia, ¿por qué? Porque Alicia, además de tener todas unas maravillosas habilidades, por supuesto, domina el inglés, que es un tema que yo tengo problema, y domina un poco más la tecnología, que a mí a veces me supera. Entonces, por eso estamos aquí juntas, Alicia. Sí, además, cuando vos me hiciste la invitación, nos juntamos a tomar un café. Es cierto. Que fue un café interminable, porque creo que habríamos estado hablando más o menos unas dos horas. Sí, tres, cuatro botellas de agua nos trajeron. Sí, ya nos dijeron, bueno, paren un poco, váyanse, porque ya no las aguantamos más. Y hubo un feeling, que yo siempre digo, cuando uno tiene que hacer un programa de radio, o cualquier, o teatro, o baile, o lo que sea, el estar en tener una empatía con la otra persona, sentirse cómodo, que cuando se toman decisiones se puedan compartir, se puedan razonar, se puedan cambiar en caso necesario, como lo hemos hecho muchas veces, eso es fundamental y eso es lo que nos animó, porque nos sentimos que como que hubo un feeling desde el primer momento. Exacto. Y bueno, y eso nos animó a decidirnos. Tal cual. Obviamente, en los primeros programas estábamos muy... Bueno, y sí, Alicia, una experiencia nueva, ¿viste? Uno se pone un poquito nervioso, ansioso, es una mezcla de sentimientos. Claro, creo que hemos ido corrigiendo de a poco. Llegó nuestro invitado. Bueno, creo que hemos ido mejorando de a poco, no digo estamos perfectas, pero sí hemos ido mejorando, hemos puliendo, y creo que hemos hecho cambios en el programa desde que arrancamos hasta ahora. Creo que lo hemos hecho un poquito más dinámico y hemos ingresado nuevos personajes, como ya saben, que probablemente va a estar por acá hoy a visitarnos. Ah, tenemos visitas, tenemos aparte del invitado una visita. Así que bueno, hay muchas cosas para hablar, pero lo importante es lo bien que nos han recibido en esta radio. No, eso ni hablar, eso ni hablar, tenemos que agradecer. El calor y el afecto que nos rodea, el apoyo, porque Pablo nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado a mejorar, no sé si lo hemos logrado, pero bueno, estamos intentando. Estamos en camino, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Guadalupe, imposible no mencionarla, porque ella permanentemente, aún cuando venimos con algún cambio, alguna modificación, siempre está dispuesta. Entonces todo ese apoyo hace que nosotros sintamos un gran placer en estar acá, y sobre todo hoy cumpliendo 50 programas, que no es poco. No, tal cual, Alicia, es un montón, es un montón. Así que la verdad que estamos re felices, compartiendo, disfrutando, y bueno, siempre como digo, con el ánimo de mejorar, ¿no es cierto? Y agradecer, agradecer como vos dijiste, yo también lo quiero decir, agradecer a Radio Hermes, a Guadalupe, a Pablo, que están permanentemente ahí atentos a ver detalles, ¿no es cierto? Cómo podemos seguir evolucionando. Y, por supuesto, que también quiero reafirmar esto que vos acabás de decir, esta comunión que encontramos entre nosotras, ¿no es cierto? Este ponernos de acuerdo, porque no siempre estamos de acuerdo, oyentes, se imaginarán, dos personas no siempre están de acuerdo, si no sería muy aburrido, Alicia, aparte. Sí, por supuesto. Y la verdad que hablando, hablando nos entendemos, y hay muchísimas veces, yo creo que la mayor cantidad de veces, sucede que ni siquiera tenemos que nos de acuerdo, ya estamos de acuerdo. Sí, no, no, es algo, por ello, ella me manda un mensaje, vos sabés que yo estaba pensando en eso justamente, no sé, hay una transmisión de pensamiento, y bueno, y eso es positivo, porque uno hace el trabajo, porque esto es un trabajo, porque es un trabajo que lo hacemos durante toda la semana, buscando los entrevistados, preparando las editoriales, tal cual, todo lo que integra un programa de radio, y el hecho de que podamos compartir las ideas, mejorarlas si podemos, eso es fundamental, porque hace que el programa vaya creciendo, esperemos que así sea, y bueno, que cada día tengamos más oyentes, y bueno, nos aguanten. Eso, sobre todo eso, nos aguanten. Y bueno, y de esta manera también queremos, con nuestro propio proyecto, acentuar el objetivo del programa, ¿no es cierto? Porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Es intentar, es tratar de animarte, es ir más allá, es abrir una puerta, no sabemos si te va a ir bien o mal, nosotros acá tampoco, no teníamos la certeza de que nos iba a ir bárbaro, pero hay que intentarlo, hay que animarse. Es la decisión que uno tiene que tomar ante las dificultades, ninguna dificultad es fácil de resolver, ninguna, de cualquier manera que sea, pero tener, hacer el esfuerzo, la actitud, es lo que tratamos de empujar dentro de nuestro programa, es eso, que dejemos de lado el no puedo. No, no, por supuesto. Y intentar, una y otra vez, buscar la manera de salir de la situación, aunque nos cueste. No, desde ya. Aunque tengamos que dejar algunas cosas en el camino para eso, porque siempre... Sí, fácil de nada, alicia, lógico, claro. Pero tener, nosotros queremos dar todo ese apoyo, por eso nuestras, las lecturas que hacemos, las editoriales, la gente que traemos, porque todos son personas que se iniciaron en algún tipo de actividad y, bueno, no fue fácil para ellos, por eso les preguntamos cómo llegaron a. Claro, claro, claro. Porque eso fue un esfuerzo. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, esa es nuestra meta. Tener proyectos. Exactamente. Y yo, la verdad que, Alicia, en cámara y al aire, quiero decirte gracias. Gracias. Muchas gracias, porque la verdad que la paso, Bárbaro, trabajando con vos, Alicia. Bueno, gracias a vos también por haberme invitado a compartir este programa, porque la verdad... Nos cambió la vida, Alicia. A las dos nos cambió la vida, sinceramente, y yo estoy muy feliz, muy feliz. Claro, bueno, bueno. Vamos a ir ahora, entonces, a Freddy Mercury y Queen, nos acompañan siempre porque lo amamos profundamente. Exactamente. Así que vamos a escuchar. Decirte el título vos, porque es en inglés, Alicia, por favor. Mirá que no lo anoté, lo anoté por dónde. I want to break free. ¿Está bien o mejorado? A ver. Perfecto. Ah, bueno, voy mejorando entonces, ¿eh? Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Lucha libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y se paciente. Bueno, y como escucharon, celebra la vida, y es lo que estamos haciendo con Alicia, celebra la vida. Alicia, ¿viste qué pasa acá al ladito mío? Sí, ya tenemos nuestro invitado. Muchísimas gracias. Después les vamos a contar cómo llegó acá, porque es algo así como extraño el tema, Alicia. Bueno, hoy como estamos en grandes cambios, justamente vamos a ir contando distintas anécdotas también. Bueno, 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 muy bien. ¿Querés que haga algún comentario? Ay, sí, algún saludito. A ver, Alicia, ¿qué dijiste que había tanto? Bueno, Cintia Ramírez Bárbaro me puso. Felicitaciones, Alicia, me encantó escucharte. Buen programa. Bien ahí. Una amiga que es del interior de Buenos Aires, es María Raquel Bailén. Estoy viendo el programa. Muy lindo, cariño. Todo eso se refiere al vivo que hicimos la semana pasada. Guido Sebastiani, que es nuestro oyente. Profesor de italiano. Profesor de italiano. Abacho, abacho para él. Alicia Nigro, que también es compañera acá de la radio. Ay, guía, de la radio, Alice. Dice, qué bueno Radio Hermes, me encanta este programa. Disfruto esta emisora. Bueno, muy bien. Bueno, y tengo tres más, pero los vamos comentando luego. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Yo quiero agradecer a Rosita, Rosa de Longchamps, que también dice felicidades al programa Nosotras, 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 por nuestros 50 programas. Y sí, chicos, llegamos. Bueno, vamos a ir ahora a otro tema internacional de Brian Adams, que se llama Everything I Do. Como verán, estoy practicando. Perfecto. Estoy practicando. A ver, entonces. A ver, entonces. Gracias. 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 Alicia, Silvia, la presencia inestimable, como decían ustedes, de Guadalupe, el operador cumple un papel fundamental en la radio. Es, para mí, es como vital, porque es ese que uno no está permanentemente mirando, lo tiene ahí, casi uno no puede hablar con él, y sentir que hay una resonancia, es, creo que, lo mejor que nos puede pasar cuando estamos haciendo radio. Así que, bueno, me encantó esta anécdota que contaron, y me retrotrajo, si me permiten en esto de nosotras, nosotras. Bueno, me retrotrajo a una época de la radio, en la que yo conozco a Agustina Blanco, que es con quien co-creamos este ser consciente, que como bien saben ustedes, está cumpliendo 10 años, los cumplió el 9 de septiembre. Pero nosotras, yo estaba haciendo radio acá en Villa Gesell, y Agustina Blanco se recibía de periodista y comunicadora social, y necesitaba ella hacer un programa en vivo. Ajá. Entonces, como bueno, yo conocía a los padres, y la mamá la manda a hablar conmigo, y en el momento en que nos vimos, ya hubo una conexión inmediata, y ella me cuenta que necesitaba hacer un programita en vivo, y yo le ofrezco de mi programa, que era de dos horas en ese momento, bueno, que viniera, y yo la iba a presentar, y le iba a contar lo que estaba haciendo. Claro. Que armara su programa, y lo hiciera al aire. Y bueno, y ahí comenzó una historia que nunca más nos separamos. O sea, trabajamos, luego, bueno, hicimos mucho tiempo radio juntas, después ella pasó a trabajar en Canal 2 de Villa Gesell, yo seguí haciendo radio de forma independiente, es una gran periodista, Agustina, me encanta cómo escribe, es muy buena escribiendo, y por supuesto, bueno, hablando también, no nos falta con qué hablar, pero, bueno. Igual que a nosotras. Igual que a nosotras. ¿No? 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 ¿A mí le cuesta hablar? Y además me hacen reír tanto cuando las escucho, porque las veo, o sea, más allá de la radio en vivo, ¿no? No hacía falta. Para mí las radio en vivo, yo las veo igual. Bien. Y sé lo que sienten cada una, ¿no? Sobre todo vos, Silvia, que sos, viste, como la más, este... La más demostrativa, digamos. La más demostrativa, y cómo decirte, Alicia, es como que va a un cambio más lento, ¿no? Pero en el buen sentido, en el buen sentido, porque son una dupla realmente muy agradable de escuchar, totalmente diferentes una de la otra, y coincido plenamente, y se ve, porque yo escucho el programa, programa, el trabajo que hacen programa a programa, y sí se ve el avance, el amor que le ponen, y bueno, y eso la verdad que es muy agradable estar haciendo eso con ustedes. Claro, ninguna de las dos somos ni locutoras ni periodistas, de manera que estamos haciendo las cosas con todo nuestro amor y vamos aprendiendo en la marcha. En día a día, tal cual. Miren, yo no soy periodista, yo soy técnica en recreación, y aparte soy terapeuta, floral, y otras cuestiones más energéticas, pero mi formación es como recreóloga, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y miren qué loco, yo había ido al ICER a anotarme, y justo el día anterior había cerrado la inscripción. Entonces yo dije, yo sin hacer nada no me quedo, y me compré una guía de carreras terciarias, y en ese momento yo iba y venía entre Buenos Aires y acá, porque bueno, tenía una pareja que vivía allá, entonces yo viajaba mucho. Y bueno, y dije, bueno, una carrera corta, mientras tanto, y abro la guía esa de carreras de tecnicaturas, y me encuentro con tiempo libre y recreación. Y yo dije, ay, esto suena fantástico. Claro. Y así fui, y bueno, y me encontré con una carrera maravillosa que era lo que yo necesitaba, porque yo ya la voz, digamos que la tenía. Entonces fue que eso me enseñó un montón de cosas que eran necesarias. Y bueno, y después nos conocimos con Agustina Blanco, y ya les digo, trabajamos mucho tiempo juntas haciendo radio, y luego creamos este ser consciente, porque como comunicadoras lo que sentíamos era una profunda necesidad de comunicar lo que comunica la matriz, ¿sí? Y de comenzar a hablar de otras cosas, y de otros temas, y de ampliar esta conciencia, que es vital que lo hagamos en este momento en el que estamos en el planeta Tierra, ¿no? Donde tantas cosas se ven, y creo que aquí sería un momento para darle pie a Alicia, que me había dicho durante el fin de semana que tenía algo para comentarme. No, estuve viendo en un programa de televisión, vino una persona que es también ambientalista, y estaba contando de que hubo una prueba hecha por la Universidad de La Plata, donde se encontró en la orina de las personas pequeños plásticos, eran personas que habían comido pescado. Ah, o sea, explicó todo el desarrollo que ahora tendría que haberlo grabado como para poder analizarlo bien, tanto en pescado de río como en pescado de mar, o sea, que mostraba que la contaminación, por ahí lo digieren, y algo quedó en el pez, que una vez muerto, cuando lo comemos, dice que es tan microscópico que solamente en un análisis de orina que ellos descubrieron que había unas micropartículas de plástico. Por eso te había hecho ese comentario, tendría que haber investigado en el tema, pero preferí dejártelo a vos que estás más... Claro, que ya estás en eso vos, ahorita. Y que por ahí tenés otros medios para informarte mucho mejor que yo. Es un tema que conocemos porque, bueno, el plástico ha sido una de las cuestiones que hemos estudiado en Ser Consciente, ¿no? Y el tema del plástico, por la bolsita, porque fue nuestra primera campaña, que se llamó Uso Bolsa de Tela, se invitaba a dejar de utilizar la bolsa de plástico. Esta bolsa de polietileno, ¿qué pasa? Cuando cualquier artículo de plástico va al agua, o a cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar que comience su degradación, ¿qué pasa? Se va a ir rompiendo. Primero se va a romper en pedazos más grandes y a través del paso del tiempo, los vientos, la erosión, va a hacer que ese plástico sea cada vez más chiquito. Esas micropartículas, que se llaman polímeros, están... Ustedes imagínense que ya hay imágenes de islas que hay en el océano de una superficie aproximada a México, como para que tengamos una idea más o menos, dispersas dentro de las aguas del mar, todas islas formadas en base al plástico que se va a acumular. Horrible. Es horrible, sí, lo mostraron en la... Justamente hablando de ese tema, mostraban las islas gigantescas y los buzos nadando abajo de esas islas de bolsas de plástico y botellas de plástico, en fin, todo. Sí, de todo. Las redes, por ejemplo, de la pesca, que son un elemento que, por ejemplo, tarda 650 años en degradarse. Así como en el plástico tenemos desde 50 hasta 650 años y más que tarda la degradación. Pero, ¿qué pasa? En este momento lo que estamos viendo es el factor acumulativo. Porque el plástico comienza en la década del 50. Entonces, al principio, por empezar, que nos lo vendieron como un progreso. Claro. Claro. Entonces, abandonamos todos esos hábitos cotidianos cotidianos que, fíjense, el envase retornable de vidrio. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ya casi no hay empresas que trabajen con el retornable. Por ejemplo, en las aguas, ¿sí? Aguas embotelladas. ¿Qué pasa con el plástico de las botellas? Claro. Las botellas, el plástico en sí, tiene dioxinas, que es un elemento altamente contaminante. Las dioxinas, cuando hay cambios de temperatura, por ejemplo, frío o calor, se activan. Entonces, todas las aguas mineralizadas que nosotros bebemos tienen micropartículas de agua. No solamente pasa con los peces. Con los peces pasa, y sobre todo con los moluscos y los mariscos, porque son peces filtradores, y esos peces, entonces, todo el tiempo están teniendo ese agua que entra y que sale, que entra y que sale. Entonces, esos polímeros quedan directamente en el sistema, en el sistema digestivo. Y de ahí ingresan a nosotros. Y en nosotros no solamente se han detectado estas micropartículas en orina, sino también en sangre, dentro de los sistemas, por ejemplo, uno de los sistemas... Sí, ya estamos mirando el vaso de agua a ver qué encontramos ahí. Sí, es alarmante, chicas. Es alarmante porque, en verdad, no solamente son las aguas, como vos bien decías, Alicia, no es el agua de mar. Todas las aguas están terminadas. Claro, por eso, el comentario que escuché yo era también pescados de río, no solamente pescados de mar. Hablaba del río Paraná también lo han contaminado también con las fábricas a las orillas y depositando de todo ahí. El informe, evidentemente, tenía que ver con la ingesta de peces, pero el tema es mucho más amplio. O sea, es que... Miren, hoy, por ejemplo, hay estudios donde cada plato de comida que nosotros comemos en nuestra casa estamos ingiriendo estas micropartículas. Claro, claro. Cocinado en casa. ¿Por qué? Porque las fibras textiles de nuestra ropa, el polietileno, esta cosa que para nosotros es tan práctica, se seca rápido, etcétera, etcétera, va alargando unas microfibras que, bueno, que están polulando por toda la casa. Sí, sí. Este proceso se acelera cuando nosotros ponemos la ropa en el lavarropa, esas fibras se sueltan más aún, ese agua, por supuesto, va a la planta recicladora de agua, y eso no se elimina. Sigue. Ahí. Entonces nosotros volvemos a abrir el grifo de nuestra canilla creyendo que está todo bien y no está todo bien. Y esto no solamente pasa acá, esto pasa en el resto del planeta. Tal cual, sí, sí, sí. Norita, este tema, la verdad, perdóname que te corte, pero es sumamente importante y la verdad que ¿por qué no lo preparamos un poquito más para el lunes que viene y entonces nos dedicamos a este tema? ¿Qué te parece? Bueno, sí, sí, igual, bueno, el tema siempre a tener presente es mi actitud. Yo tengo que dejar de usar todo esto, porque si yo no lo dejo de utilizar, bueno, no hay nada que puedan hacer los organismos. No, lógico. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Seguro, seguro. Y de esa forma presionar para que quien tenga que hacer su parte, la haga. Claro. Pero tiene que haber una decisión personal de nosotros como consumidores a la hora del consumo. Tal cual. Bueno, no está, bárbaro. Bueno, chicas, fiestejando los 50. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y que sea por muchos más. Dale, bárbaro. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo. Nos hablamos el lunes próximo. Buena semana. Igualmente. Sé escucharte, contenerte, hablarte y distraerte. Sé cuidarte y mimarte a la distancia o enfrente. Sé mirarte y leerte y sin palabras entenderte. Sé darte amor, abrazarte y en mis hombros sostenerte. Sé todo eso por lo que soy. Soy mujer y así lo vivo diariamente. Radio Hermes te acompaña todo el día. Bajar nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes. Está donde vos estás. Alicia, recordanos, por favor, los medios de comunicación. Pero, por supuesto, saben que pueden comunicarse en directo al 4305-3303. Tienen nuestro WhatsApp, que es 155647-2346. Por supuesto, nuestro Facebook e Instagram en... Nosotras, nosotras, nosotras. Bueno, y como siempre, queremos recordarte que si estás transitando una situación especial, particular, conflictiva, digamos, que no podés resolver solo o sola, bueno, siempre tenés a la mano la red Sanar. Podés comunicarte directamente con Paola al 11-6752-7276. Y ahora vamos con una música que ya identifique el próximo bloque. Alice, a ver... De acuerdo. Árboles de Buenos Aires, alma de la ciudad. Ramas que alcanzan el cielo, que tiemblan mil sueños de libertad. Árboles de Buenos Aires, sueños de la ciudad. Raíces que orarán la tierra, buscando en ella la eternidad. Jardín botánico de Buenos Aires. Acá me pregunta nuestro invitado, que todavía no tenemos a decir quién es, porque ya llegó, pero todavía falta un cachito para escucharlo. Un cachito, ¿qué es eso? Aliciano, la radio, un cachito, un poquito, ¿no? A ver, mejoremos... Bueno, es natura. Antigua. Es natura. Esta canción la compuso una persona que vive en España, Roger, que él vino a conocer nuestro país el año pasado y le gustó tanto el tema de los árboles y el jardín botánico que entonces compuso este tema. Y nosotros lo tomamos prestado para nuestra cortina de esta parte del programa. Él ya lo sabe, que ya le pedí permiso y me dijo que sí. Bueno, igual lo empezamos a transmitir antes de pedirle permiso. Pero no importa, está todo bien con Roger igual. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿te llegó el momento de tomar un nuevo rumbo para seguir conociendo un poco más de lo que nos ofrece nuestro país? Hoy nos quedamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y te llevamos a un lugar para ver, disfrutar, viajar por el tiempo y sobre todo valorar este sitio único. Te sugerimos, hagas una visita en grupo y pruebes las delicias de... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Seguiste las pistas? Me pregunto. A ver, ¿buscaste en Almagro Rivadavia el 3.800? Sí, acertaste. Y les digo que hay una persona que acertó, que es Ani de Núñez, y nos dijo que es la confitería Las Violetas. Muy bien, Ani de Núñez, que además nos manda felicitaciones por el programa número 50. Así que, Ani, abrazo y beso para vos. Hagamos un poco de historia. La ciudad de Buenos Aires creció de espaldas al Río de la Plata y sufrió los mismos cambios y vaivenes que su política. Algunos edificios fueron demolidos y reconstruidos hasta tres veces, entre ellos, no sé si sabías, el Teatro Colón y la Casa de Gobierno. Obviamente fueron modificados con otros cánones edilicios, que primero fueron coloniales, luego itálicos y por último franceses, a comienzos del siglo XX. La avenida Rivadavia, camino de carretas, unía la Plaza de Mayo con el oeste, lejano, bien lejano hacia Flores. Durante la epidemia de fiebre amarilla, en 1870, la gente de clase pudiente busca refugio en las zonas altas, entre ellas, Flores. Lugar de veraneo, unida a la ciudad por el ferrocarril oeste. En 1876, la compañía Anglo-Argentina construyó en esa calle Rivadavia uno de los primeros tranvías a caballo. La prosperidad económica de la década de 1880 produjo una enorme expansión de la ciudad y sus alrededores. Florecieron los nuevos edificios, los negocios. La ciudad quería dejar de ser la gran aldea. Aunque la esquina de Medrano y Rivadavia estaba solo a 4 kilómetros de la Plaza de Mayo, era un lugar donde, como quien dice, el diablo perdió el poncho. Allí se instaló una confitería, con doradas arañas y mármoles italianos. El día de la inauguración, un 21 de septiembre de 1884, hasta el ministro Carlos Pellegrini, futuro presidente del país, se hizo presente. Transportado por un tranvía especial, acompañado por muchos de sus distinguidos amigos. Sus mesas de este lugar fueron lugar de encuentro de artistas y escritores, por ejemplo, entre ellos Roberto Art y políticos de la época. Pero es alrededor de la década de 1920 cuando se construyó el actual edificio, con sus vidrieras y puertas de vidrios curvos, sus vitrales franceses y sus pisos de mármol italiano. Los vitrales restaurados fueron concebidos para adornar y alegrar el ambiente, para que sea grato de un café de aquellos tiempos donde la gente iba a pasar momentos de esparcimiento en un ambiente selecto. Varios años antes de su restauración, permaneció cerrado. En enero de 2001 se inició su recuperación, que finalizó en junio del mismo año, y comprendió el revestimiento en madera del lugar, las arañas, columnas y cielo raso. El piso del lugar fue irrecuperable, por lo tanto se mandó a construir otro respetando tamaño, forma y colores originales. La fachada fue conservada en su totalidad, manteniéndose sus mármoles originales. El edificio fue declarado lugar histórico de la ciudad en 1998 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pertenece al grupo de los bares notables, dado que es uno de los bares más representativos de la ciudad. Hoy en día, Las Violetas promociona la hora del té de esta manera. En Las Violetas, cuando tomar el té nos remite a algo más que una taza de hebras de té. Las Violetas es la elección del recuerdo de nuestras abuelas y de cuando aprendimos a tomar el té. Actualmente ofrece una variedad en dulces y salados que es amplia, muy amplia, y te diría, deliciosa. Yo la he probado, Alicia, no sé si vos tuviste la oportunidad. Sí, yo me crié a cinco cosas. Yo iba con mi mamá a tomar chocolate con churros, así que imagínate que para mí, y mi hijo trabajó en Las Violetas. Ah, bueno, Alicia. Así que imagínate que para mí Las Violetas es un lugar que amo muchísimo, porque es espectacular. Muy bien, muy bien. Con meriendas para compartir que no te podés perder. Es impresionante lo que te siguen. Sí, totalmente. Además, informate en la página de la confitería sobre el ciclo cultural que Las Violetas te ofrece por la noche. Sugerencia, desde nosotras, organizá un grupo y conoce el lugar. No vas a arrepentirte. Y para la semana que viene, a ver, toma nota, escuchá atentamente. Nos vamos a la provincia de Chubut, a una ciudad muy vinculada con grandes mamíferos. Es fácil lo de hoy, me parece, ¿no? Anda pensando y llámanos en la semana. Tenés tiempo hasta antes de que salga el programa con la parte de turismo, la semana que viene, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora seguimos. A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar. No lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar. Te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides. Cómprale un traje nuevo a tus sueños. Bueno, antes de anunciar nuestro próximo tema, quería hacerles un comentario. Recordarán que estuvo con nosotros Isa Aguirre. Fernando, el artista plástico de Zona Sur. Fernando, el artista plástico de Zona Sur. Sí. Bueno, él tiene un taller que es un seminario que es de croquis urbanos, modelos vivos, paisaje compuesto, todo en pintura, todos los sábados de 16 a 19 horas en el Galpón de Banfield. Ajá. Cualquier información para el contacto, háganlo al 15 57 99 00 95. Lo vamos a tener siempre en la vida para que presente, para que puedan compartir un momento de pintura, relajación y aprendan. Animarse, como decíamos hoy, animarse a algo nuevo. Y Fernando, que ha estado con nosotros, ustedes, si son oyentes nuestros, ya lo habrán escuchado. Y realmente vale la pena trabajar con él, ¿no es cierto, Alicia? De acuerdo. Muy bien. Y ahora, ¿a dónde nos vamos, Alicia? A ver, un nuevo tema. Sí. Vamos a escuchar a Marilina Ross, que también ha sido una de nuestras prolíficas acompañantes. Contra viento y marea. Ahí vamos. Así tiene que ser. Contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Contra viento y marea, con el alma encendida, hay que andar por la vida, contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso, y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje, que a nuestro coraje, la fe lo acarrea. Contra viento y marea, cada sol se repite, cada día alborea. Y florece a porfía, un jardín de poesía, contra viento y marea. Si llevamos ardientes, la estrella en la frente, igual que una tea. Entre un bosque de pibes, se abrirá algún camino, contra viento y marea. Contra viento y marea, la sonrisa de un niño reto, una gran panacer. Y una mano tendida, la ternura crecida, contra viento y marea. Y aunque al diablo le pese, retoña y florece, y al mal lo voltea. Contra viento y marea, contra viento y marea, hay montones de manos para hacer la tarea. Contra viento y marea, y esas pilas de ganas, de llegar mañana, contra viento y marea. Contra viento y marea, propongamos sin miedo, una gran asamblea. Contra viento y marea, donde allí se proclama, que la gente sea mejor, contra viento y marea. Volvemos, volvemos, volvimos. Bueno, ya estamos otra vez en el aire, Alicia. Tenemos tantos mensajes. No hacemos a tiempo a decir todo. Voy a hacerlo breve. A ver, breve, Alicia. Esther Ledesma, que es de la Rezanar, que dice, Muy buen día, hermosas mis amigas, siempre informando y formando excelente invitado. Eso fue por el trabajo que hicimos con Izaguirre la semana pasada. Muy bien, muy bien. Nuestro fanático Roberto Couso. Sí. Buenísimo, sobre la diversidad. Nora desde Villagese y la artista Plástico. Lo escuché en directo. Muy bien. Gustavo Sarno, que debe ser amigo de Izaguirre, porque puso Izagenio. Ah, bueno, sí. Y Marta Tarducci, felicitaciones a mis compañeras. Bueno. Así que, Alicia, dijera más, pero no nos van a dar el tiempo. Bueno, les queremos contar que hoy tenemos en el estudio al señor Sergio Batista. Sergio es artista y bailarín de tango. Y nos encontramos casualmente por las calles de La Boca. Y, bueno, no sé, hubo ahí como un tin, que uno se vincula con la gente y algo pasa. Y aquí lo tenemos. Pero todavía no te vamos a dejar hablar, Sergio. Vas a tener que esperar un cachito. Así que, bueno, es así la vida. Es así. Acá en nosotras es así. Nosotras somos las que más hablamos. Bueno, les recordamos, les recordamos que para la semana que viene nos vamos a la provincia de Chubut. A un lugar que está muy vinculado, una ciudad que está muy vinculada con grandes mamíferos. Así que supongo que ya sabrán la respuesta. Estén atentos. Y, bueno, ya saben, si participan en la semana o antes de que empecemos con la parte de turismo el lunes próximo, pueden entrar en el sorteo y llevarse uno de los premios que entrega el programa Nosotras, Nosotras, Nosotras. Y ahora nos vamos a otro bloque, Alicia, ya. Muy bien. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, dormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Es sabadurar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Muy bien, queridos amigos. Hoy estamos, por supuesto, de festejo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no hablar de alguien que nos ha hecho reír durante muchísimos años? Bien, bien, Alice, me encantó. Les voy a contar, paseando por las angostas calles que aún mantienen el empedrado, cercano a la estación Borges del Tren de la Costa, en el barrio de Olivos. De repente, nos topamos con la imagen, inconfundible, de uno de los cómicos más grandes que tuvo la Argentina. Su rostro de buenazo, enmarcado por un sombrero inclinado, nos deja ver un pasado plagado de recuerdos, porque, en definitiva, todos tuvimos la oportunidad de sentir, como un miembro más de la familia, a Minguito Tinguitela. ¿Quién puede ser? Juan Carlos Altavista, por supuesto. Por eso, ese es justamente el vínculo que lograba Juan Carlos Altavista cuando se ponía en la piel de aquel querido personaje, que se resiste al paso del tiempo. Sí, sí, claro. Gracias a los archivos televisivos y ese monumento que inunda de alegría al barrio de Olivos. No por nada alguna vez él dijo, cuando salís a la calle, sos de la gente. Quienes tuvieron oportunidad de conocerlo, aseguran que su humildad, sencillez y bondad trascendieron la pantalla. Por eso, Mingo o Juan Carlos, según fuera el caso, se convirtió en el amigo de todos los argentinos. Y no es de extrañar que cuando la gente pasa junto al monumento, lo salude con el habitual, ¿qué haces, tritrí?, como si quisiera que la figura de bronce encerrara en su interior al inolvidable y querido Gomía. Incluso, seguramente fueron las paradojas que tiene la vida lo que hizo que Altavista nos dejara para siempre en el día del amigo. Aquel 20 de julio de 1989, a raíz de un ataque cardíaco y después de haber sufrido durante varios años del síndrome de Wolf-Parkinson-White, que le provocaba, eventualmente, taquicardia. Fue desde ese momento, o quizás desde la creación de Minguito, que el público comenzó a identificarse con el personaje. Y hoy, no es de extrañar que alguna que otra vez nos encontremos diciéndole a alguien, ¡pareces Minguito!, cuando vemos que acumula papeles en los bolsillos. Juan Carlos Altavista nació el 4 de enero de 1929, y desde muy pequeño supo que su destino estaba en la actuación. Así fue que comenzó a recursionar en dicho arte a través de las que participaba dentro del Teatro Infantil Labardén. Allí, compartió el inicio de su pasión junto a otras grandes figuras, como fue el caso de Julia Sandoval y Beba Vidart. Mientras trabajaba en distintos oficios para colaborar con la economía de su casa, comenzó a estudiar teatro más profundamente, para lo cual tomó clases con actores de primer nivel, como es el caso de Narciso Ibáñez Menta, Francisco Petrone y Luis Andrini. Aquel hombre que cultivaba su sueño, de repente se sintió enamorado de una joven llamada Raquel Álvarez, y no dudó en unirse para siempre en matrimonio, con quien siempre aseguró que era el amor de su vida. Con ella tuvo tres hijos, Juan Gabriel, Ana Clara y Maribel. ¿Alicia? Esta última esposa del actor Miguel Ángel Rodríguez. Bien, muy bien. Los años pasaron y su vocación de teatro creció cada vez más. Mientras aprovechaba las oportunidades que le surgían para interpretar algunos pequeños papeles, sobre todo en la radio, llegó el momento de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la Argentina. En realidad, Minguito Tinguitela surgió de una idea compuesta en conjunto por Alta Vista y Juan Carlos Chiappe, quienes en una charla trataron de darle forma a un personaje entrañable y reconocible. Por ello, eligieron un ciruja, ataviado con ropas viejas, alpargatas y el típico escarbadiente a la boca. Altavista dio a conocer a Mingo en la radio y tal fue el éxito que obtuvo inmediatamente que fue requerido por Gerardo Sofovich para que se incorporara a Polémica en el bar y al poco tiempo también en un sketch del ciclo Operación Jajá. No debió pasar mucho tiempo para que el público lo eligiera y entonces Mingo necesitó un espacio propio en el que lo acompañaban Jorge Porcel, Fidel Pintos, Javier Portales, Vicente Larrusa, Mario Sánchez y Adolfo García Grau. Al mismo tiempo, Mingo continuó interrumpiendo el éter con su participación en el programa radial El Clavel del Aire, en el que participó durante más de una década, entre los años 1976 a 1989 y por lo cual fue galardonado con el premio Argentores. Y en televisión, en el año 1987, llegó a uno de los ciclos más inolvidables del cómico, bajo el título de Super Mingo, un conjunto de sketch que lo ponían como protagonista en la pantalla de Canal 11 y allí también fue premiado. Debemos recordar que también nos dejó en su paso en el cine una lista de más de 60 películas con las cuales Juan Carlos Altavista compartió su pantalla junto a importantes figuras del momento. Es lindo recordar, por ejemplo, Los Muchachos de Mi Barrio, Miguito Tenguitela Papá, La Nona, Qué Linda es Mi Familia y sobre todo, de quien probablemente hablemos más adelante, la inolvidable saga de Mingo y Aníbal. Un pelotazo en contra, ¿te acordás? Sí, con Juan Carlos Calabró. Era impresionante cuento, Juan Carlos Calabró. Así que probablemente después charlemos de un compañero que él ha tenido de la vida y que nos ha dejado muchas sonrisas a todos. Alicia, te quiero comentar algo. Vos sabés que me llegó recién un mensajito, viste que yo estaba mirando el celular, de Melba. Ah, bueno. Espérate. Chicas, chicas, no voy a poder llegar al programa porque está complicado el tránsito. Así que, no sé, voy a ir la semana que viene, si ustedes me permiten, porque hoy no llego, no llego, y para llegar tarde no voy, no voy a ir. Así que, un saludo a Pablo, a Guada, a Alicia, para vos, a este chico, ¿cómo se llama este chico? Ay, me olvidé el nombre del chico que está invitado hoy. Bueno, no importa. Le mando un abrazo a todos y nos vemos el lunes que viene. Chao, ¿eh? Ay, qué lástima, no llega Melba, Alicia. Y bueno, pero, viste que como se complican las cosas. Bueno, bueno, bueno. Uno nunca hace los días así lluviosos y qué sé yo, viste el tráfico y todo. Bueno, el lunes que viene. El lunes que viene seguramente va a estar con nosotros. Bueno, vamos a, claro, vamos a recordar que Radio Hermes es tu lugar de expresión y comunicación. Y ahora sí, porque ya si no se nos va a ir el tiempo, Alicia, vamos a charlar con Sergio, porque ha venido y todavía no le dimos la palabra. Sergio, bienvenido a Nosotras, Nosotras, Nosotras. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que tenía muchas ganas de estar acá en el programa. Bueno, bueno, bueno. Como les dije hace un rato, con Sergio nos cruzamos allí por las callecitas de la boca. Él me invitó a bailar, yo no quise y yo le invité al programa. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Contanos un poquito entonces de tu vida, estas cosas que haces. ¿Cómo se produjo en vos este deseo de hacer lo que haces? Bueno, mirá, yo en realidad, como le comento a todo el mundo, que yo empecé a bailar tango por casualidad. No fue algo que le dije siempre quiero bailar tango. Sí, de chiquito me gustó siempre actuar. Yo soy actor aparte de bailar. Y bueno, la vida me llevó a la boca, caminito a hacer lo que hago porque en realidad la historia mía del tango comienza por casualidad. Empecé a bailar, bueno, empecé a bailar por casualidad y bueno, la vida me llevó a trabajar en la boca. Ajá. No, a bailar tango, a trabajar con el turismo y es algo que me gusta porque a raíz de que trabajo con el tango yo siempre fui de chiquito de cabeza muy abierta, pero trabajar con el turismo a todo el mundo le digo que te abre la cabeza más aún. Más, no al 100, al 200%. Pero, perdóname que te interrumpa, pero ¿cómo empezaste? ¿Hablaste con alguien? ¿Te lanzaste solo a las calles de la boca? ¿Cómo es ese tránsito que a lo mejor yo un día voy a hacer algo a las calles de la boca? No sé. A ver, decime, por favor, Sergio. Bueno, está bien. Contanos. No, en realidad llegué por un amigo porque yo daba clases en un centro jubilado de tango y bueno, las clases, no andaba bien con las clases y me dijeron, bueno, ¿querés venir a laburar la boca en un lugar? Y bueno, así arranqué de a poquito pagando el derecho de piso como todo, como en todos los lugares. Claro. Y va de un día, dos, bueno, ahora resulta que laburo todos los días. ¿Todos los días? ¿De lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo. ¡Guau! O sea, de acá me voy, me convierto en el portenito que es el personaje que un poco que hago en la boca y me voy a bailar tango. Bien. Y digo, ¿dónde aprendiste a bailar tango? Vos dijiste medio por casualidad, pero fuiste a algún lugar, un taller, como, a ver. Mis primeras clases de tango fue con un profesor que era el profe de mi novia. Yo salía con una chica a bailar tango, yo no bailaba, iba a milonguear, torrada toda la noche, pues no podía bailar yo. Dije, no, esto no, así no. Obvio. Dije, empecé a tomar clases con esa persona que le daba clases en ese entonces era mi novia. Sí. Y bueno, ahí me pintó, yo después me separo esta chica y ahí empezó, me picó el bichito del tango y bueno, ahí arranqué, arranqué con amigos, tomar clases. Claro. En realidad yo siempre digo lo que estoy haciendo hoy con el laburo es parte de la inversión que yo hice, que todos los bailarines hacemos, porque la gente dice, bueno, bailás, pero las clases cuestan, el tiempo cuesta. Seguro, seguro. A veces por ahí uno está laburando otras cosas y tomar clases complica porque las clases mayormente son con los horarios de trabajo de uno. Claro. Pero bueno, no me arrepiento. No me arrepiento porque gracias a Dios hace mucho tiempo que trabajo el tango y que puedo vivir de esto, ¿no? Vivo. No es que, digamos, algo... En el caso de la actuación que vos me comentabas que sos actor, ¿dónde estudiaste? Mirá, yo también, actuación también empecé un poco por casualidad, te lo comenté a vos en un momento a Silvi, que en realidad empecé mis clases de teatro y las pagué siendo jardineros. Porque pasé por un lugar, por el show Vio Lanús, por el Bellas Artes de Lanús y, bueno, una cosa llegó a la otra y la directora del lugar me ofreció de hacer trabajo de jardinería para pagar las clases de teatro, puñera chico. Y bueno, hice un poco de comedia, después hice con grupos de teatro, también de amigos, un poco de todo, pero me formé como actor ahí en el Bellas Artes, ¿no? Pero nunca lo llevé, digamos, la actuación nunca fue que algo que lo hice, digamos, a nivel de ahora nunca gané plata con el teatro. Recién ahora me está llamando el bichito de la actuación y me siento capacitado como para hacer algo de que a la gente le pueda gustar, ¿no? Yo hacía eso cuando tenía 20 años, tengo 40, o sea, hay una distancia. No, pero siempre existe, como decimos acá, siempre hay un cambio en la vida y siempre hay una oportunidad en la cual puedas expresarte y hacer lo que a vos te gusta. Seguro, seguro. Así como empezaste con el baile, con el tango y por ahí más adelante se te surge una oportunidad de hacer teatro. Creo que en La Boca hay varios teatros que están funcionando. La Boca es un lugar muy lindo que hay mucha cultura. Yo le digo a toda la gente que va a visitar La Boca, especialmente Caminito, que lea, que sepa un poquito lo que es el lugar porque cuando uno sabe como que le hacen a ustedes que a veces hablan de los lugares, uno lo disfruta de otra manera, ¿no? Porque sabes lo que estás viendo, el contenido que estás mirando. Porque mucha gente, bueno, yo también hago un poco de informante, me preguntan mucho cómo es, por qué los colores, y bueno, me topo el tiempo porque a mí me gusta explicarle a la gente. Yo me pongo siempre uso esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Claro. No como pesado, decir, bueno, me está por un... No, yo puedo también preguntar porque yo tuve la suerte de estar en Brasil, fui a estudiar portugués y yo le pregunté a los brasileños algo y ellos se tomaban el tiempo de explicarme, no era algo rápido lo hacían, sí, entonces uno como que tiene que devolver eso, ¿no? Claro. Todo es un ir y vuelta, la vida, todo es un ir y vuelta. Así que nada, me tomo el tiempo. En realidad, más lo que hago yo, como más que nada de que bailar en La Boca, lo que hago es mostrar un poco a los turistas la cultura nuestra, ¿no? Porque también lo que tiene el tango con lo que es turismo, ¿cómo los ven los turistas a los argentinos? A ver, a ver esa frase, ¿cómo nos ven los turistas a los argentinos? Por eso digo, cuando yo empecé a la cura de encaminitos me dio la cabeza porque el turista tiene una imagen del argentino que en cierto modo hay un poquito de realidad, pero está un poco desvirtuado, ¿no? Bien. Esas películas que nos muestran a nosotros, ¿viste? Que son un poco factuosas. Ajá. Y bueno, yo trato de hablar y explicarle porque los tiendas de fanfarrones que somos agrandados, cancheros, el porteño es un poquito así. Es un poquito, vamos a decirlo así. Bueno, eso se inició en el año 1800 cuando se iban y que decían que tiraban manteca al techo. los millonarios. El DM2. El DM2, el de la época de los grandes terratenientes que iban a Europa a por... Claro. Y bueno, de ahí nos quedó la fama de... El 1 a 1 de Menem. ¿Eh? El 1 a 1 de Menem. Bueno, por eso. Hay un montón de... Hay un montón de factores que nos han dado esa... Lamentablemente esa... Esa imagen. Esa imagen. Claro. Pero lo importante es que una vez que llegan acá seguramente van cambiando de opinión al menos al conocer los lugares supongo. Lo que yo hago con el tango desde al principio cuando me hice la gran camita lo que más me interesaba a la gente enseñar era la cultura del tango ¿no? Lo que era el tango lo que significaba por nosotros y después me di cuenta que es más importante que sepan más o menos como es el diario del argentino ¿no? Que el argentino no es lo que muestra la afuera y bueno y trato de enfocarme más en eso en que yo hago un personaje como actor que es el portenito que el turista busca el che el boludo los tienen como che, boludo esa palabra que usamos mucho de argentino y yo trato darle un poquito eso pero también trato de darle la calidez que tiene el argentino porque el argentino tiene mucho efecto yo como argentino me hago cargo pero somos muy cálidos cuando lo necesita estamos ahí solidarios somos muy solidarios el término de la palabra amigo para el argentino es muy importante tiene un gran valor totalmente eso siempre yo le digo a la gente que sabe ir afuera yo tengo por el tango tengo muchos amigos que han vivido a España a Alemania y justamente me cuenta cuando yo hablo con ellos me cuenta esa cosa del argentino de encontrarse de tomar unos mal y decir bueno vení a mi casa te toco el timbre son otras culturas que para que te inviten a tu casa lleva mucho tiempo nosotros somos muy amigueros y eso no sé las vueltas a la vida porque yo hijo que fluya no sé si en algún momento termine en otro país porque el destino te juega en contra a mí no me gusta viajar en avión y tuve la suerte de viajar muchas veces la pasé mal pero es como decir no quiero viajar en avión viajas no quiero viajar en otro país te vas a ir a otro país el destino es así uno nunca tiene que decir nunca la vida tiene sorpresas sorpresas te da la vida hay un tema que dice esa canción y es cierto uno de pronto hoy decir esto no lo voy a hacer y mañana se te produce la oportunidad y tampoco la podés perdiciar bueno yo creo en Dios un poquito tengo mucha lo que es a nivel espiritual tengo muchas creencias que se contraícen y a la vez se juntan yo creo que uno propone y Dios dispone es así uno va para acá y te va haciendo para otro lado pero lo importante siempre mi mensaje yo tengo 40 años para hacer muchas cosas en mi vida y mi mensaje siempre es dar lo mejor de uno no importa donde estés siempre desde tu laburo desde tu casa donde estés siempre dar lo mejor porque de lo que más damos más recibimos claro eso es lo que es mi filosofía de vida eso permite la reciprocidad siempre que uno brinda afecto brinda amistad seguro a la corta o a la larga tiene una hay personas que bueno pero son pocas cuando uno brinda ese afecto ese respeto seguro las demás las demás lo valoran seguro y a ver yo nací de curiosa que soy porque bueno turistas hay de varios países y te encontrarás con varios idiomas como te manejas en ese sentido porque vos castellano portugués inglés también inglés lo básico para lo que es trabajo o sea hacemos esto vale tanto porque tenemos un costo de trabajo y bueno más o menos trato de dar una conversación llevable para que el turista se sienta cómodo pero no me llevo fatal con inglés somos dos somos dos amo el portugués por eso estuve un tiempo en Brasil bien y de chiquito pero igualmente el portugués el inglés para lo que yo hago es importante así que el año que viene tengo que arrancar bien tengo una amiga que está estudiando en Estados Unidos que se fue que le mando un saludo a Dani que está en Seattle en Estados Unidos muy bien que me dijo que me iba a escuchar allá tienen cuatro horas de diferencia o sea muy temprano pero bueno me prometió que me iba a escuchar muy bien muy bien igual puede ir a podcast y escucharte posteriormente o entrar en YouTube y ver a través de YouTube que se ve el programa completo así que no tiene opción para decir no te pude escuchar igual al margen de que me entiendo no el turista lo que yo trato de hacer en Caminito y a toda la gente que invito a Caminito es tratar de que se lleve una buena imagen de los argentinos y una buena vibra una calidez más que nada claro porque hoy en día la gente hoy venía pensando cuando venía en el colectivo a la radio te decía qué le falta a la gente calidez la gente está perdiendo la calidez hay cosas que lo llevan a perder la calidez y qué más lindo que un ser humano que sea cálido no, seguro no importa los problemas que nosotros podamos tener encima porque todos tenemos quilombos por llamarlo de alguna manera quilombos pero la calidez no se tiene que perder sí, pienso que estamos bueno, como muchas veces lo comentamos con Alicia que estamos transitando una situación en el país que realmente a veces nos saca un poco del eje pero es una cuestión de actitud porque en definitiva si te pones en positivo y bueno podrás avanzar por supuesto si te pones en negativo no ganás nada no hay que buscar culpables exacto el problema es el país va a haber siempre en este país y en cualquiera sí, sí, sí hay que darle para adelante no, además la norma de nuestro programa es tratar de vamos hacia el cambio vamos hacia la forma positiva hacerla hacerla positiva porque la vida está llena de traspíes y de inconvenientes y si nos pasamos la vida con la cabeza agacha nunca vamos a salir adelante más allá de la parte económica de la vida personal de cada una nosotros necesitamos tener ese ánimo y cuando uno está con la gente te digo porque yo estuve en ventas muchos años y he tratado con muchísima gente de todo tipo y color uno tiene que mostrar siempre la mejor onda porque es la forma en que la persona si vos vas positivo por eso en ventas dicen vos tenés el no vas a buscar el sí claro eso es lo primero que te enseñan en ventas entonces de esa manera cuando vos vas al trato con la gente tenés que ir en forma positiva por supuesto y eso es lo que te permite una una buena vinculación tal cual tal cual vamos a hacer un pequeño paréntesis chiquitito Alicia aquí vamos a escuchar vamos a escuchar a ver esperate vamos a escuchar esperate que estoy medio perdida ah en mi corazón vivirás de Phil Collins un ratito dale como me apena el verte llorar toma mi mano siéntela yo te protejo de cualquier cosa no llores más aquí estoy frágil frágil te ves dulce sensual quiero abrazarte y te proteger esta fusión es invulgible no llores más aquí estoy en mi corazón en mi corazón tú vivirás desde hoy será y para siempre amor en mi corazón no me importa qué dirás dentro de mí estarás siempre no pueden entender nuestro sentir ni confiarán en nuestro proceder sé que hay diferencias más por dentro somos iguales tú y yo en mi corazón tú vivirás desde hoy será y para siempre amor no escuches ya más que pueden saber si nos queremos mañana y hoy entenderán lo sé tal vez el destino te hará pensar más la soledad tendrás que aguantar entenderán lo sé lo haremos y juntos pues en mi corazón creme que tú vivirás lo que nos pasó en la vida es lo que nos enseñó a vivir pero no te olvides que la vida es cambio cambia todo cambia todo cambia cambia a veces a veces a veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar no lo dudes bueno y ya estamos en el aire y ahora antes que nada quiero decirles que acabo de recibir un mensaje que dice lo siguiente hola chicas felicitaciones por los 50 programas es hermoso escuchar a Sergio y su historia mi nombre es Daniela y los escucho desde Seattle y tengo otros números de teléfono que no sé de quién son así que después lo voy a investigar y si llegamos hoy llegamos lo vamos a a mencionar pero ahora queremos pedirle al señor Pablo Duarte si está por acá en las inmediaciones si se puede acercar al estudio un minutito por favor venga señor bueno nosotras 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 te quiere hacer entrega de este pequeño presente para agradecerle a usted y a Guada y a la radio que nos permite estar acá gracias pero bueno muchísimas gracias para mí es un gusto enorme poder contar con la presencia de ustedes con los contenidos tan sesudos tan divertidos la manera tan natural y espontánea que tienen de trabajar el programa y de llegar y multiplicar toda nuestra audiencia así que para mí es un gusto muy grande y recién la escuchaba a Nora que hablaba del crecimiento y es lo que ustedes han tenido a lo largo de estos 50 programas es un gran crecimiento y bueno, y sabemos que nos traen sorpresas y novedades que hablan de ese crecimiento que bueno, ustedes ya se lo estarán comunicando a nuestra audiencia pero la verdad que es una alegría que podamos trabajar juntos y que formen parte de esta gran familia que es Radio Hermes muchísimas gracias por la plantita bueno, se lo merecen gracias Pablo no, de nada, al contrario ay, bueno, ya pasó otro momento, bueno, ahora vamos a recordar que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al 4305 3303 y también podés enviar tu mensaje al Whatsapp 11-5647-2346 y recordá que nos podés ver en la semana por supuesto en Instagram o en Facebook en nosotras 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 muy bien muy bien, muy bien bueno, y ahora sí vamos a seguir entonces la charla con Sergio Sergio, a ver una pregunta que a mí siempre me inquieta y me propongo porque bueno yo voy por mi interior recorriéndome y prestando atención a lo que siento ¿qué sentís vos cuando haces esta tarea de estar allí en contacto con la gente de charlar de mostrar cómo somos los argentinos ¿qué pasa adentro tuyo? mira, a mí me pasa que me siento por un lado bendecido la vida que me haya dado la posibilidad de trabajar ahí porque Camito es mágico para la gente que labura tiene una magia que es inexplicable que nunca quise escarbar porque digo por ahí acercate un poquito el micrófono Sergio que nunca quise escarbarla porque no hace falta no hace falta digo porque ahí si la encuentro pierde la magia entonces yo todo lo que me gusta mucho trato de dejarlo que fluya porque me ha pasado de buscar escarbar y bueno y no da el mismo resultado no, no, no hay que dejar lo que te guste y te hace bien y te dejalo ahí no lo muevas bien déjalo ahí bueno, a mí me pasa un camino eso que me hace muy bien para mí es un trabajo donde yo vivo de esto todos los que laburamos en Caminito los bailarines vivimos de esto gracias a Dios pero también tenemos un disfrute que es poder conocer gente poder conocer otras culturas poder hacer amigos si no fuera por Caminito no te habría conocido o sea pegamos la energía nuestra fue instantánea sí, sí pero bueno son cosas que no yo creo mucho en la energía yo creo todo es energía yo creo en la energía es algo que si la sabemos manejar podemos hacer pero mover montañas además las cosas infelizmente hay gente que no no tiene la posibilidad ignora claro eso porque no no vamos a decir que no quiere ignora que tiene la posibilidad de hacer grandes cambios en su vida con lo que es energía pero bueno el click le hacen cualquier hay un momento a mí me hizo ahora a los casi 40 años claro ese click de saber que somos energías y que todo lo que damos recibimos y me pasa eso que yo con los turistas que trabajo en ese momento que yo estoy estoy no sé cinco minutos diez minutos charlando doy lo mejor de mí termino súper cansado porque dar lo mejor de vos es muy cansador seguro vos como lo que haces y también haces actuación sabés que te manda mucha energía pero no me arrepiento me gusta hacerlo pero siento eso que estoy haciendo poniendo mi granito de arena claro por lo menos lo que es imagen para Argentina porque te voy a repetir quizás inocentemente los turistas tienen un un concepto un concepto muy erróneo los argentinos y yo y aparte yo soy soy comediante los hago reír claro es malo los turistas a mí dicen mira la verdad te tengo que pagar por haberme hecho reír ah bueno bien ni siquiera miran la foto porque yo cuando nosotros lo hacemos con nuestras compañeras de baile miran la foto ni siquiera miran la foto los conectamos tanto porque aparte el turista viene con una energía pum para arriba claro porque vienen a divertirla pasarse a la vida pasarla bien uno cuando va de vacaciones claro que viene a sortirse de vacaciones estás con otra energía claro entonces también uno tiene que ponerse en esa energía y es contagiosa ajá esa energía entonces yo trato desde mi lugar de argentino yo le digo le digo que soy porteño yo no soy porteño yo nací en Avellaneda me crié en la boca claro cosas de la vida trabajo donde jugaba porque yo jugaba en Camito cuando era chiquito mi papá está pintado en la boca porque mi papá era cocinero ah mira sí está con una camista a boca y un gorro cocinero sí yo tengo tela para cortar por eso me van a tener que volver a invitar porque tengo varios programas qué lindo sí como no después arreglaremos el cachete qué sé yo bueno 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 veremos veremos que veremos que fluya que fluya bueno bien no no la verdad que es una bendición es algo que lo igual uno llega a un momento donde tiene que cambiar renovar cosas claro pero en este momento lo disfruto mucho lo disfruto mucho porque le veo el lado positivo claro o sea no lo veo como un trabajo más allá que es un trabajo que tengo cumplido horario que me canso pero veo que estoy poniendo un galleto de arena para lo que es cultural claro y defender un poco la cultura argentina que tenemos tanta cultura nosotros a nivel musical en todas las áreas en todos niveles y que no somos conscientes el turista lo nota bueno es lo que hablábamos el lunes pasado cuando vino Fernando Izaguirre que él hace hincapié en todo lo que es la cultura la pintura el arte esa difusión la necesitamos porque le hace bien a los chicos le hace bien a los adolescentes le hace bien a los adultos a todos nos hace bien la cultura porque es una manera de expresarnos o a través de la actuación o a través de la locución como estamos haciendo acá nosotros este pero bueno y eso habría que difundirlo mucho más si no es tanto lo que lamentablemente está está apoyado claro dejarme algo muy cortito para cerrar si vamos cerrando sacaste el tema de los chicos en el caso de los adolescentes no subestudemos a los chicos con lo que es arte con lo que es danza con lo que es actuación porque los chicos los pueden asombrar mucho yo di clases en un colegio que me lo propuso la directora y yo dije ellos decían pero se van a enganchar se engancharon todos claro todos se engancharon con el tango y un taller de tango en un colegio porque yo tenía el secundario adulto y la verdad que los chicos no hay que subestudar la adolescencia hoy no es la misma que la tuvimos nosotros no, no por supuesto tuvimos la oportunidad de conocer otra adolescencia pero tampoco hay que desmerecer los chicos de ahora los chicos son muy piolas son muy piolas lo que pasa es que hay que romper barreras por eso lo que nosotros hablábamos la semana pasada era justamente abrirle puertas para que ellos puedan expresarse exacto bueno Sergio lamentablemente vamos a tener que cortar la entrevista se nos va la hora y tenemos que hacer el siguiente capítulo 1 capítulo 1 del Checho Batista del Checho Batista bueno antes de ir al final quiero decirles que Maritela Argy de Lanús que ha estado acá en la radio que ha sido compañera nuestra del curso nos dice un placer escuchar al señor Batista felicidades por los 50 programas se las ve muy lindas y si obvio es una bella obviamente bueno muy bien y como siempre vamos a ir a unas palabritas para el final así que estén atentos porque todo lo que buscamos siempre con Alicia tiene un mensaje positivo alentador y para reflexionar estas palabras son de Roger Patrón Luján y dicen así cuenta tu jardín por las flores no por las hojas caídas cuenta tus días por las horas doradas no por las penas vividas cuenta tus noches por las estrellas del cielo no por las sombras habidas cuenta tu vida por sonrisas no por llantos derramados cuenta tu edad por amigos no por los años pasados así de forma tan simple de verdad habrás vivido y nos estamos yendo Alicia yo sepa terminó el programa número 50 bueno un abrazo a todos a muy agradecida por todos los mensajes y los esperamos el lunes próximo tal cual no se olviden de las pistas nos vamos al sur chubut etcétera etcétera estén atentos chau 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 está por llegar a veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar no lo dudes solo abre tus alas siente el vuelo cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño nosotras un lugar de encuentro nosotras 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 un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López cambia todo 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 cambia todo